A todos los cuadros, servicio largo, ya Jonathan Márquez, Marcelo Guerrero la deja picar, le va a pegar de primera, ¡Gol! ¡El Colorado! Gran asistencia de Lías en off-pásquez, paradito atrás de la tómpola central, como crack la acomoda. A la espalda de la saga, de frente para Marcelo, que la deja picar en una vez. No hay fuera de juego, sobre los 20, Comunicaciones 1, Alcone 0. Y en esta jugada me parece que con complicidad de parte del guardameta de Jorge, el Papín Estrada, aquí está de nuevo el remate de parte de Marcelo Guerrero. Y el Papín que no logra contener en una muy buena jugada de Comunicaciones, se abre el marcador en 20 minutos, los temas están ganando y con esto son primer lugar en la tabla. Así que importante el resultado, el que está manejando ya Comunicaciones. Y además importante que nuevamente los delanteros hacen gol, porque ya eran varias jornadas sin que los delanteros... Están regresando de una misa, ahí en la zona 15, la selección nacional de fútbol playa. Solamente para la cena, terminan de ver el partido, este, a través de Canal 3, el Super Canal. ¡Gol! ¡Dwight! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Pesa! Dwight Anthony Pesarosi Volvió para hacer un gol Lo estuvo buscando desde su retorno Se lo dedica a la fusión y a su técnico El tanque está de vuelta Y aquí está la jugada Con lo que se topa Dwight El cabezazo Esa es fortuna Estar en el momento justo además para el tanque Que aprovecha y lo habíamos manifestado En las dos jugadas previas al gol Estuvo muy cerca a Dwight Que ahora encuentra el justo premio Y que bien por él Porque está regresando de una lesión Por eso no había estado No era un tema técnico Sino un tema de lesión La ausencia de Dwight Pesarosi Dentro de la cancha para los remas